Hay un campeón Que siempre ganó Una batalla Muy cruel enfrentó Y ese campeón Se llama Jesús Y por su mano Yo soy vencedor Él es Jesús El gran campeón Rey de reyes Señor vencedor Rey de los cielos Y de mi corazón Señor La victoria está en ti Hay un campeón Que siempre ganó Una batalla Por ti enfrentó Y ese campeón Se llama Jesús Y por su mano Serás vencedor Él es Jesús Mi gran campeón Rey de reyes Señor Vencedor Rey de los cielos Y de mi corazón Señor La victoria está en ti Él es Jesús Mi gran campeón Rey de reyes Señor vencedor Rey de reyes Rey de los cielos Rey de los cielos Rey de los cielos Rey de los cielos Y de mi corazón Señor La victoria está en ti Señor La victoria está en ti Señor La victoria está en ti Vives en un mundo lleno de dolor Angustia Angustia rodea tu alma Y corazón No ves el camino La luz La esperanza en ti Mira al cielo Verás un mundo mejor Vive sin temor amigo Confía en Jesús Sus brazos hoy están abiertos Él te dice ven Él es el mejor amigo No te fallará Vive sin temor amigo Confía en Jesús Camina con Cristo Camina con Cristo a tu lado Siempre estará Él es la fuente de vida Gozo y paz Búscala con Cristo a tu lado Búscale a Él Búscale a Él Y un amigo Siempre tendrás Entrega tu vida a Jesús Todo cambiará Vive sin temor Vive sin temor amigo Confía en Jesús Jesús Sus brazos hoy están abiertos Él te dice ven Él es el mejor amigo Amigo y no te fallará Amigo y no te fallará Vive sin temor amigo Confía en Jesús Vive sin temor amigo Confía en Jesús Sus brazos Sus brazos hoy están abiertos Él te dice ven Él es el mejor amigo Y no te fallará Vive sin temor amigo Confía en Jesús Vive sin temor amigo Confía en Jesús Vive sin temor amigo Confía en Jesús Confía en Jesús Todo lo que nace De rodillas Permanece en pie Te lo aseguro La mayor grandeza De los hombres Es estar de rodillas Ante Dios Los hombres de hoy No quieren orar Tampoco estudiar La palabra de Dios Olvidando que En Jesús En Jesús En Jesús En Jesús hay poder Y a Cristo Lo encontrarán Solo a través De la oración Todo lo que nace Todo lo que nace De Dios Señor Jesús Señor Jesús Te pido perdón Si hoy olvidé La santa oración Quiero recordar Quiero recordar Orar sin cesar Vivir para ti Vivir para ti En constante oración Todo lo que nace Todo lo que nace Ante Dios Ante Dios Señor Jesús Enséñanos Vamos a orar Quiero ir Al cielo Al cielo con Jesús Gozar de esa vida celestial Pero en tanto Aquí en la tierra De su mano caminar Y vivir para servir A mi Señor En tu presencia Quiero estar Transformame cada día En santidad Que en tu presencia Quiero estar Señor Transformame cada día En santidad Y volar 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 Así Hasta la presencia Del Señor En aquel día En aquel día Grande Con poder Y majestad Cuando clame Benditos Venid a mí En tu presencia En tu presencia Obtener su victoria, ganar su favor Es lo que quiero mi Señor Ser semejante a ti mi Dios Anhela hoy mi alma y corazón Reflejar en mi vida tu esplendor Anhela hoy mi alma y corazón Y volar, volar así Hasta la presencia del Señor En aquel día grande con poder y majestad Cuando clame benditos venid a mi Y volar, volar así Hasta la presencia del Señor En aquel día grande con poder y majestad Cuando clame benditos venid a mi 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 En las alturas puedo ver tu majestad Puedo escuchar la potencia de tu voz Y me humillo al ver tanto amor Expresado en tu sublime creación Al contemplar la grandeza del mar Y al ver brillar Y al ver brillar cada estrella en el cielo Yo me pregunto Me pregunto ¿Quién soy yo? Porque me amas tanto Señor 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 Tan pequeño Y postrado Y postrado ante ti Adorándote aquí Adorándote aquí Reconozco que tú eres Mi Rey Mi Creador Mi Creador Al contemplar la grandeza del mar Y al ver brillar cada estrella en el cielo Me pregunto Me pregunto ¿Quién soy yo? ¿Por qué me amas tanto Señor? ¿Por qué me amas tanto Señor? No puedo entender No puedo entender Tanto amor Tanto amor Expresado Expresado En tu sublime Creación No puedo entender No puedo entender No puedo entender ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas? Siendo yo Tan pequeño Tan pequeño Y postrado Ante ti Adorándote aquí Reconozco Que tú eres Mi Dios Mi Creador Mi Creador Mi Creador Mi Creador Mi Creador Mi Creador Es de verdad Un apoyo al caminar Una luz que brilla Siempre en la oscuridad Lo sé Donde puedo ser quien soy Sin temer ni vacilar Es para mí La familia de verdad Y reunidos Y reunidos ante Dios Corazón con corazón Puede ser por sangre O por Él Querer a otro más Puede ser también por fe Pero una cosa sé Si es con Dios Mi familia es lo mejor La familia es el hogar De donde no saldré La familia es adelanto De la eternidad El refugio que me invita A descansar Donde Dios me puede dar Su santa paz Mi familia en el cielo Donde estará Así será Mi Jesús se quedará Como centro del hogar Que le busques siempre Con fervor En oración lo sé Su amor contagiará Su poder se sentirá Y podrás ver La familia de verdad Ve y demuestra lo que es La familia para ti Dando un abrazo fraternal Que pueda hacer sentir El amor que puedes dar Y que Cristo da sin fin Al encontrar La familia de verdad La familia es el hogar De donde no saldré La familia es adelanto De la eternidad El refugio que me invita Para descansar Donde Dios me puede dar Su santa paz Mi familia en el cielo estará Así será Así será La familia es el hogar De donde no saldré La familia es el hogar La familia es adelanto De la eternidad El refugio que me invita A descansar Donde Dios me puede dar Su santa paz Su santa paz Mi familia en el cielo estará Mi familia en el cielo estará Así será Mi familia en el cielo estará Así será Mi familia en el cielo estará Por la eternidad Así será Así será Así será El amor de Dios nos une Para bien Mi familia en el cielo estará Mi familia en el cielo estará Mi familia en el cielo estará Padre Te dedico esta canción Recordándote que aunque casi siempre estoy lejos Por la obra que el Señor me ha entregado Tú siempre estás conmigo Porque mi voz Es el eco de la tuya La cual Dios escuchó Cuando tú eras niño Y le cantabas en las montañas Gracias Dios Por mi papá Gracias papá Has sufrido mucho padre Pero has dado lo mejor de ti Dándome un ejemplo honrado Haciéndome decir gracias Señor Todos tus consejos son sinceros No quieres que tu hijo sufra aquí Por eso hoy te agradezco las oraciones Que desde niño tú hiciste por mí Padre, padre, gracias, mil gracias por enseñarme a obedecer al Salvador Si hoy yo canto esta canción Si hoy yo canto esta canción Es porque tú me diste amor Y me enseñaste a cantarle al Salvador Si hoy yo canto esta canción Si hoy yo canto esta canción Es porque tú me diste amor Y me enseñaste a obedecer a mi Señor La mayor riqueza que tú me has dado Ha sido tu consagración Ha sido tu consagración al Señor Yo siempre te recuerdo a ti Orando Postrado 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 Ante el Padre Postrado Ante el Padre 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 Gracias, mil gracias Por enseñarme a obedecer al Salvador Si hoy yo canto esta canción Si hoy yo canto esta canción Es porque tú me diste amor Y me enseñaste a cantarle al Salvador Si hoy yo canto esta canción Es porque tú me diste amor Y me enseñaste a obedecer al Salvador Y me enseñaste a obedecer al Salvador Y me enseñaste a obedecer a mi Señor